Santa Cruz Agropecuario es auspiciado por Mega Agro, tecnología para grandes resultados Bayer Crop Size, si es Bayer, es bueno AgroTrac, repuestos para máquinas agrícolas Semapro, protege su inversión Agro Bolivia, recomendación segura Greenfield, agricultura natural CEMEXA, uniendo fortalezas Banco Los Andes Procredit Plaxburg Y Biogénesis Vagó, la evolución de la salud animal Comenzamos Santa Cruz Santa Cruz Agropecuario Todos se alejamos, un país mucho mejor Santa Cruz Queridos amigos, bienvenidos a Santa Cruz Agropecuario Con mucha información y transferencia de tecnología Desde la Expo Soya les estaremos mostrando todo lo que ocurrió en esa gran feria organizada por ANAPO Toda la participación de las empresas e instituciones la verán a continuación No se muevan, que aquí inicia Santa Cruz Agropecuario Especial Expo Soya 2016 La empresa Nibol, representante de Yondir, presentó la pulverizadora 4730 Una gran maquinaria que atrajo la vista a muchos productores Dorian, realmente nosotros complacidos de ver cómo Nibol Nibol está con todo, buscando ponerle tecnología al productor Efectivamente nosotros como todos los años estamos aquí presentes, acompañando al productor Sabemos que no es un año fácil para el productor por todo lo que conocemos El tema de los factores climáticos, el tema de los precios, de los granos De todas maneras está Nibol, Yondir, siempre acompañando al productor Y en esta oportunidad hemos traído varias novedades Que es lo que buscamos, que nuestro productor sea más eficiente y productivo Nosotros queremos acompañar al productor y que el productor se olvide del tema de mantenimiento preventivo Y esté tranquilo y se dedique a producir Nosotros somos los responsables y nos encargamos de todo su mantenimiento En todas nuestras máquinas hasta las 1100 horas Hace unos meses pasados hemos lanzado Yondir Financial para también acompañar al productor Con créditos directos de la fábrica Y hoy día estamos como Nibol haciendo todos los esfuerzos Para garantizarle que el productor se dedique a producir Como decía anteriormente, darle ese mantenimiento incluido en el precio de la máquina Los esperamos en Nibol, en Yondir Tenemos todas las alternativas Tenemos para darle crédito directo Yondir Financial, créditos directos de la fábrica Y todas las ofertas también de los bancos Tenemos convenio con la banca Tenemos varias opciones de iniciales Inclusive recibimos algunas maquinarias seminuevas Nos las entregan como parte de pago y nosotros le damos una nueva Gracias Dorian y de verdad éxito en esta feria y en todas las otras No, muchas gracias a ustedes Y bueno, disfrutemos la esposoía Ale, realmente nosotros muy complacidos De ver como fábrica Yondir siempre está al lado de Nibol y de Santa Cruz Para todos sus productores Nosotros estamos siempre apoyando a la gente de Nibol Que es nuestro distribuidor acá para Santa Cruz y para Bolivia Y para nosotros es un gusto estar acá en la feria Traciendo nuevos lanzamientos Este año tenemos importantes lanzamientos acá en la feria Espozoya Tenemos el lanzamiento de la pulverizadora Con botalón de carbono Tenemos nuevas sembradoras hechas en Brasil Tenemos también el simulador de cosecha para capacitar día a día a la gente Los operadores de Bolivia, de los clientes de nosotros A los distribuidores que tengan un centro de capacitación Que ustedes están constantemente actualizando a todo el personal aquí en Nibol Sí, claro que sí Porque la tecnología está llegando La misma tecnología que hoy tiene en Estados Unidos Que tiene en Brasil La misma tiene acá en Bolivia Entonces es un compromiso muy grande De nosotros como Yondir Y de nuestro distribuidor Capacitar a la gente A sacar de la máquina, de los equipamientos Yondir Toda la tecnología Que ello está disponible para hacer el trabajo en su campo Los invito a todos los clientes Los amigos, los agricultores de Bolivia En Nibol Nosotros estaremos siempre juntos a ellos Apoyando y haciendo todo lo que nosotros podemos hacer Como fábrica y así como Nibol Para entender sus necesidades Y poder hacer lo mejor que nosotros podemos hacer Especial Exposo ya 2016 La recauchutadora Potosí No podía faltar a la Expo Soy a 2016 Ellos son expertos en recauchutaje de llantas Presente Siempre en toda la feria agroproductiva Porque recauchutadora Potosí Contribuye con la producción en Santa Cruz Claro que sí Pablo Un gran saludo a tu programa Bueno, recauchutadora Potosí Presente en Exposoia 2016 Y bueno, mostrando siempre los servicios Que con lo cual aportamos al agro El servicio de reparación de llantas agrícolas En cualquier momento que pueda tener una avería Un tajo, como nosotros llamamos Bueno, recauchutadora Potosí le va a dar la solución Y va a poder poner esa llanta En condiciones para que vuelva al trabajo Y el otro servicio sería el de reforzado de llantas Nosotros este servicio Está enfocado en reforzar En aumentar las lonas a las llantas agrícolas Y así estas mismas puedan trabajar Sin necesidad de estar pinchándose en cada momento Que entre en alguna estaca, algún palo Y esto beneficia al agricultor En los tiempos de parada En los tiempos de estar el equipo en pleno chaco Y puedan tener perjuicio Entonces recauchutadora Potosí Te refuerza las llantas agrícolas Y te da mayor resistencia ante estos objetos Compremos una llanta nueva como esta que tenemos aquí atrás Que démosla a la recauchutadora Preventivamente, hagámosle colocar esa lona Y bueno, para poder entrar tranquilo a los chacos, ¿cierto? Claro que sí Eso es el beneficio que tiene el agroproductor Es bastante Debido a que tenemos la experiencia Y tenemos también la constancia El mismo productor viene y me dice Hemos reforzado la llanta Como tú nos dijiste al principio Y te cuento que está sin cacho, sin nada Pero la llanta sigue trabajando Entonces es una satisfacción que nuestro servicio Tiene una larga duración Y el cliente está satisfecho ¿Cuántos años tiene la recauchutadora? ¿En qué tiempo toma de hacer este servicio? Bueno, recauchutadora Potosí Este es un pilar de lo que viene a ser la agroindustria Estamos con más de 40 años en la plataforma agro e industrial también Y bueno, como le digo, Pablito Aquí nosotros siempre apoyando en el sector agropecuario En toda la feria estando presente Y bueno, mostrando los servicios, los productos que tenemos para todo el agro Bueno, estamos nosotros en Santa Cruz En la ciudad, carretera al norte Kilómetro 6, séptimo anillo El teléfono de oficina 343-0588 Muchísimas gracias Queridos amigos Esto es Recauchutadora Potosí Presente en su versión 2016 Y con esta empresa que va a ser de apoyo Para usted ¡Gracias! ¡Gracias! Especial Exposoya 2016 La empresa G.A.T. a través de su producto NutriGraw Demostró calidad y sanidad en el grano de oro ¡Gracias! 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 Juan Carlos Un año más G.A.T. Bolivia presente Con su producto estrella NutriGraw Aquí en la Epozoía Efectivamente, gracias Pablo Sí, nuevamente apoyando lo que es la Epozoía Estamos presentes directamente Aplicando la línea de productos NutriGraw En la parcela de G.A.T. Bolivia Con excelentes resultados Pese a las condiciones climáticas Todo el mundo consume en este momento NutriGraw Para poder fertilizar sus terrenos Correcto, saldimos de la premisa del jardín hasta su campo Sirve para todo tipo de productores Pasturas, hortalizas, frutales Y cultivos de tecido Igual se adapta maravillosamente ¿Cuál es la ventaja del NutriGraw como fertilizante? El NutriGraw es bastante balanceado Él tiene tanto micro como macro Acompañado del ácido húmico Y de lo que es un ácido giberelico Que estamos hablando de tres productos en uno Y no nos olvidemos Este tipo de producto está clasificado como bioestimulante Y fertilizante Hemos visto nosotros la reacción de la soya en tus parcelas Que estamos viendo a través de las cámaras ¿Cuál ha sido más o menos un porcentaje En el incremento de rendimiento de esta soya? Estamos viendo en un conteo previo que hicimos de la vaina Alrededor de un 10% a 15% De incremento en la producción de vaina Es temprano hablar todavía Es previo el conteo Falta el conteo final Pero estamos bastante satisfactorios Pese a las condiciones ambientales que hace un mes Reservan bastante Lo que particularmente si yo he visto Y quiero que le comentemos a nuestros amigos Es que al aplicar un riro Definitivamente podemos darle un mayor soporte al estrés hídrico Que eso es vital Correcto O sea, una vez establecidas las condiciones Una pluvia que ayude a lo que es la absorción Y más que todo circulación del producto Este desencadena ciertos cambios metabólicos dentro de la planta Que se traducen en mayor resistencia al estrés hídrico En este caso que facilita a la planta Llevar con mejor característica de expresión en rendimiento Eso producto directamente permite que estén dispuestas A que cuando vengan las condiciones ambientales adecuadas Ese rebrote que tenga La planta lo va a poder conseguir Para esos agricultores nuevos El número de teléfono La ubicación para que lleguen hasta Geate Bolivia Agricultores yo los espero especialmente La empresa y el staff técnico somos tres En las nuevas oficinas que tenemos en la calle Murure 2040 En la zona de cerca de la avenida Alemana Y nuestro número de teléfono es 344-2565 Estamos dispuestos a hacerle un seguimiento pormenorizado Y orientarlo en todo lo que es nutrición vegetal y aplicación foliaria Muchísimas gracias Juan Carlos Queridos amigos esta es la presencia de Nutri-Grow El fertilizante humo orgánico y ecológico Aquí en La Ipozoya El fertilizante humo orgánico y ecológico Especial Exposoyados 2016 Momento del primer corte comercial Quiero recordarles que ustedes pueden buscar la revista Santa Cruz Agropecuario En cualquier revistaría de la plaza principal Y también en los supermercados de nuestra ciudad Si usted se encuentra en una provincia Busque Santa Cruz Agropecuario En el medio de comunicación donde está viendo este programa Estamos en el norte integrado Gracias a los canales que forman parte de la red de canales de SCA También en los valles, en la zona este y en la chiquitanía Busque la revista Santa Cruz Agropecuario Y también puede pedir la vía digital al correo Nosotros le enviaremos todos los meses de forma gratuita Vía digital a su bandeja de correo Ya volvemos con más información Datos del tiempo en Santa Cruz El clima en San Julián Ya volvemos con Santa Cruz Agropecuario Atlántica Agrícola Referente en el desarrollo e investigación De nuevos productos para la agricultura En un amplio espectro de cultivos En los últimos 10 años Atlántica Agrícola Ha continuado su expansión de forma global Teniendo actualmente una presencia en más de 60 países Distribuidos a lo largo y ancho del globo Toda la tecnología de Atlántica A disposición de los productores bolivianos Contamos con productos de calidad Desde el tratamiento de semillas Hasta la cosecha Además de una red de distribuidores Y técnicos Que aportan experiencias Y conocimientos En Bolivia Atlántica Agrícola Es Greenfield Con nuestro trabajo diario Apoyamos los cultivos Impulsamos productivas cosechas Somos ejemplo de progreso Y dedicación Por muchos años Así fuimos Y ahora Hemos evolucionado Con nueva imagen Nuevo eslogan Innovando como siempre Con mayor tecnología Porque cada día Llegamos más lejos Al servicio De los agricultores Mega Agro Tecnología Para grandes resultados El futuro de los fungicidas Para soya Comenzó ahora Cripton Una protección excelente Y una optimización De la producción De sus campos de soya Si es Bayer Es bueno Somos veterinarios Somos colegas Y somos amigos Hace años Hemos formado Un grupo de apoyo A los veterinarios Y zootecnistas Del departamento Gracias al trabajo De varias gestiones Conseguimos estos pilares Actualización profesional Descuento del 10 al 30% En cursos de posgrado Que imparte la Universidad Gabriel René Moreno En diferentes facultades De nuestro interés Otorgación de media beca En maestrías Y becas completas Funcipro Bolsa de trabajo Defensa laboral Actividades sociales Y deportivas En cumplimiento Con la ley 1763 Es necesario Que todos los colegas Se acerquen a su colegio Y estén al día En su cuota Para trabajar De forma legal No vengas por obligación Acércate a tu colegio Y beneficiate Con todos los servicios Que Convet Cruz Tiene para ti Tu presencia Engrandece En nuestro colegio Convet Cruz Colegio Médico Veterinario De Santa Cruz El potenciador Twin Plus Coadyuvante Siliconado Regulador de pH Surfactante Antiespumante Antideriva Y adherente Es un producto Diseñado para proteger Sus aplicaciones Dervicidas Suaviza Las aguas Duras Evitando La interacción De los iones Calcio Y magnesio Con el agroquímico Mejorando así La aumentación Y emulsificación Twin Plus Otorga Un mayor cubrimiento En la hoja Y facilita la penetración Utilizado para malezas De difícil control Potenciando la acción Del herbicida Por su acción Antiespumante Permite una efectiva Y controlada Dosificación Semapro Protege su inversión Agro Bolivia Empresa dedicada A la representación Importación Y distribución Y distribución De insumos Agrícolas Con amplia experiencia En el mercado Personal capacitado Y conocedor Del manejo De la agricultura Agro Bolivia 15 años Al servicio Del productor Brindándole soluciones Y comprometidos Con el medio ambiente Y la responsabilidad social Programa Soya Proyecto de educación Agro Sollín Limpieza Las lomas de arena Copa Agro Bolivia Porque crecemos Junto a ustedes Ahora estrenamos Una nueva casa Agro Bolivia Recomendación segura Recomendación segura Recomendación segura Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Biogénesis Vagó. La evolución de la salud animal. Continuamos con Santa Cruz Agropecuario. Estuvimos también en el stand de Finilager con 41 años de experiencia en el sector. Nos habló acerca de sus marcas originales que distribuyen. Estamos en Finilager con el ingeniero Rodolfo Rivera. Ingeniero, bienvenido nuevamente a Santa Cruz Agropecuario. Gracias. En la presencia de Finilager importante aquí en la Expozoia. Sí, muy contentos de estar presentes nuevamente aquí en la Expozoia. Y bueno, no podía ser de otra manera Finilager estar presente acompañando a sus clientes y ofreciendo siempre las novedades que traemos en nuestras marcas y productos. Hablemos de las marcas muy importantes y principalmente originales. Sí, definitivamente nosotros seguimos apostando a que el cliente confíe en lo original. Aun cuando pudiese haber una desaceleración económica en el sector, está claro que en nuestro caso seguimos apostando a que el cliente siga adulando a su maquinaria con las marcas que nosotros representamos en Bolivia y que siguen manteniendo la calidad y prestancia que busca el cliente. Es importante destacar el financiamiento y el apoyo al productor que ustedes dan. Sí, definitivamente Finilager con sus más de 42 años de trayectoria en Bolivia entiende la problemática del agricultor y en este sentido en una época como esta está claro de que nosotros tenemos suficiente espalda como para financiar sus actividades. Entonces, aquellos que no tienen hasta el presente el financiamiento, que no duden en acercarse a nuestras oficinas y simplemente registrar y acordar con nuestros ejecutivos de cuenta la forma en que podemos colaborarlo financiándole los productos y servicios que podemos ofrecer. Excelente, además que ustedes tienen sucursales en varias zonas, ya están expandiéndose para facilitarle también al productor conseguir los repuestos o conseguir lo que ustedes tienen de una forma rápida. Sí, de hecho el año pasado inauguramos nuestra oficina número 16 aquí en San Julián. Este próximo año tenemos también programado otras aperturas, aunque no aún todavía en el ámbito agrícola, pero nuestra presencia va a seguir siendo acercarnos al cliente para que no tenga que trasladarse muchos kilómetros a la hora de obtener nuestros productos. Muchas felicidades, invitarlos a los productores a que asistan a cualquier punto finilaje. Sí, los invitamos a que nos consulten, nos pregunten, porque nosotros estamos para resolver sus problemas. Especial Expo Soya 2016 Les mostramos a continuación un compendio de todo lo que fue la Expo Soya 2016 que recibió a más de 6.000 productores, todos para conocer la información, la tecnología, en el grano de oro, en la soya. ¡Suscríbete al canal! Aquí en la Expo Soya 2016, conversando con el gerente técnico de Anapo, con toda una estantería, un personal técnico realmente desplazado para que esta feria sea el éxito que ha sido. Realmente satisfecho, estos dos días han sido un encuentro entre amigos, más que todo de agricultores. Como siempre, Anapo está tratando de contribuir, pero no solo con respecto a la soya, sino que también tenemos sorbo, tenemos girasol, tenemos maíz, que es el agricultor lo que siembra, hace una rotación de cultivo, por lo tanto, es la oportunidad para mostrarle de todo al agricultor. Y creemos que nosotros, en estos dos días, nos han visitado un poco más de 6.000 agricultores, y la oportunidad es también para agradecerle a todas las empresas que han participado, y vienen participando desde hace más de 15 años, hay empresas. ¿Cuánto es el área de las parcelas demostrativas y cuántas empresas están en el área ferial? Bueno, nosotros tenemos el área de campo, ahí lo que es paquetes tecnológicos, tenemos variedades, tenemos nuestro programa de agricultura sustentable, que son como 10 hectáreas aproximadamente, lo que son ensayos. Ahí tenemos más de 20 empresas que han participado en campo, mostrando todo el manejo de soya, de sorbo, de girasol, de maíz, y obviamente que las variedades, más de 20 variedades que tenemos en el campo también, y a las comerciales, las que se están sembrando, son tres nuevas variedades que se han puesto a disposición, ya desde esta campaña para que el agricultor lo pueda sembrar. Con respecto al área ferial, son más de 90 empresas que participan aquí en el área ferial, con maquinaria, tenemos también insumos agrícolas, están el tema crediticio, las cooperativas, los bancos, tenemos las instituciones, por lo tanto creo que satisfechos nosotros y agradecerles a ellos por su participación cada año. La invitación para la zona este, para la zona norte, para todas las diferentes zonas, incluso los valles, porque aquí hay productos para todo el agricultor, ¿no es cierto? Entonces la invitación para todos ellos, para que el año no se pierdan la expo soya en su versión 2017. Así es, lo invitamos a todos, como decía, aquí hay de todo, lo que se siembra en los valles, en la zona norte, en la este, en el sur, hemos tenido agricultores que nos han visitado desde Charagua y obviamente a las empresas que han participado, agradecerles su presencia y a las que no han podido estar por algún motivo para el año de la invitación para que estén presentes. Es un evento que aglutina, como le decía, más de 6.000 agricultores y es la oportunidad de mostrarle al agricultor qué es lo que tenemos, qué es lo nuevo que sale y la idea siempre como Anapo, mostrar tecnología para que el agricultor pueda producir más y gastar menos. Bueno, felicidades Richard por el éxito, felicidades Anapo. Bueno, gracias, gracias a todos y a ustedes también, ¿no?, por su presencia. ¡Gracias! ¡Gracias! Especial Expo Soya 2016 Representantes de la CAO Cámara Agropecuaria del Oriente también estuvieron presentes en la Expo Soya y nos dieron su parecer acerca de este evento. Acompañando, como siempre, estos eventos productivos, doctor. Correcto, bueno, contento con este evento que, por lo que me dicen aquí los organizadores de Anapo que ya tienen registrado más de 4.500 personas, realmente es importante también la presencia de empresas que están presentes y lo más preponderante es el tipo de productores y de visitantes. Son toda gente de campo, toda gente que viene a ver la innovación, la tecnología, los avances en maquinaria. Y esto es una muestra más de que Santa Cruz apuesta. Apuesta, pese a todos los problemas, sean estos de tipo climático, de tipo de exportación, del contrabando, sigue apostando y este año hemos visto que Santa Cruz ha sembrado casi un millón de hectáreas de soya. O sea, realmente creo que le ponemos el hombro, creo que esta es una muestra palpable de lo que este sector hace por el país. En el tema precio, ¿cómo ve la CAO, cómo se está trabajando para buscar darle de repente por lo menos una sostenibilidad a ese hectárea de soya sembrada? Bueno, nosotros lo vemos muy complicado, hemos hablado justamente con los viceministros de las áreas correspondientes. Lo de Colombia nos afecta bastante porque Bolivia exporta a Colombia casi un 67% de la producción de los derivados de soya. Era un mercado, es el mercado, o mejor dicho, era el mercado más importante y ahora vamos a competir con Brasil, vamos a competir con Argentina. Que la diferencia cambiaria nos hace nomás una marcada desventaja y obviamente lo vemos con preocupación, es por eso nuestra preocupación y nuestra necesidad de hablar con el gobierno, de ver qué manera tenemos que realizar algunas acciones inmediatas y creo que de forma conjunta, creo que sentarnos en una mesa, dialogar y ver las posibilidades que tenemos como país y como sector de salir adelante de la soya después de la minería y el petróleo es el tercer producto que ingresa divisas al país y creo que eso afectará de forma significativa en caso de que no se le dé solución. Porque la Cámara Agropecuaria sigue tocando puertas buscando la forma de mejorar la producción y la rentabilidad de ellos. Bueno, como siempre aprovechar a Santiago Agropecuario para poder decirle a los productores que no nos desanimemos, esto es algo más que pasa en nuestra vida productiva, pero creo que siempre hemos salido adelante con pujanza, con sacrificio, con decisión y obviamente vamos a seguir trabajando desde el sector que tenemos en este momento en nuestras manos, que es la CAO, para que todo se dé solución lo más rápido posible. ¡Suscríbete al canal! En este segundo corte comercial quiero enviar un saludo y agradecer a todos los canales y radioemisores que forman parte de la red SCA. Gracias a todos ustedes amigos, nosotros llegamos a bastantes productores de todas las zonas, estamos en el norte, en el este, en la Chiquitanía, en los valles, también en Camiri, un abrazo a todos ustedes y también nuestra señal internacional a través de AgroTendencias y el canal de Argentina de Pampa Grande. Muchas gracias a todos ustedes por aceptar que nuestro programa se difunda en sus prestigiosos canales. Ya volvemos con más de Santa Cruz Agropecuario. Ya volvemos con Santa Cruz Agropecuario. ¡Suscríbete al canal! Biogénesis Vagó presenta FLOG FLOG, doramectina con MAPS, un sistema de liberación para un efecto antiparasitario inmediato y duradero, desarrollado para el control de parásitos internos, poros, gusaneras y con un alto poder de volteo contra garrapata. Su rodeo estará limpio y ganando kilos con la más alta tecnología a su servicio. Biogénesis Vagó, la evolución de la salud animal. AgroBolivia, empresa dedicada a la representación, importación y distribución de insumos agrícolas, con amplia experiencia en el mercado, personal capacitado y conocedor del manejo de la agricultura. AgroBolivia, 15 años al servicio del productor, brindándole soluciones y comprometidos con el medio ambiente y la responsabilidad social. Programa SOIA, proyecto de educación AgroSoyín, limpieza a las lomas de arena. Copa AgroBolivia. Porque crecemos junto a ustedes, ahora estrenamos una nueva casa. AgroBolivia, recomendación segura. El futuro de los fungicidas para SOIA comenzó ahora. Cripton, una protección excelente y una optimización de la producción de sus campos de SOIA. Si es Bayer, es bueno. Atlántica Agrícola, referente en el desarrollo e investigación de nuevos productos para la agricultura, en un amplio espectro de cultivos. En los últimos 10 años, Atlántica Agrícola ha continuado su expansión de forma global, teniendo actualmente una presencia en más de 60 países, distribuidos a lo largo y ancho del globo. Toda la tecnología de Atlántica a disposición de los productores bolivianos. Contamos con productos de calidad desde el tratamiento de semillas hasta la cosecha, además de una red de distribuidores y técnicos que aportan experiencias y conocimientos. En Bolivia, Atlántica Agrícola, es Greenfield. Continuamos con... Santa Cruz Agropecuario Especial Exposo Ya 2016 La empresa SAA tuvo un stand bastante visitado por los productores. Ellos ofrecen una tecnología avanzada y moderna para nuestro sector. Queridos amigos, aquí en la Ipozoia, en la empresa SAAR, una empresa que realmente ha estado muy visitada por todo tipo de productores. Tenemos menonitas, japoneses, bolivianos. SAAR, ¿cómo están en la Ipozoia realmente visitados? Darwin González. Sí, efectivamente. Bueno, eso es lo bueno de la feria, que toda clase de agricultores nos visitan. Y bienvenido, bueno, para eso estamos. Hay una alianza realmente firme entre SAAR y el agricultor, porque definitivamente los productos se adecúan y se acomodan a la realidad. Así es, y últimamente estamos ampliando nuestro portafolio a más, ya que si bien estábamos enfocados solamente en un cultivo, ahora estamos ampliando nuestro portafolio al cultivo de soya, que es el cultivo más importante de la región. Así que estamos ofreciendo eso ahora. Perfecto. Darwin, contarle un poquito a nuestros amigos sobre qué tipo de productos son los que tiene SAAR en su paquete. Bueno, como sabrán, nosotros trabajamos con productos genéricos, que actualmente en el mercado hay un gran número de productos, y nosotros nos convertimos en una alternativa más, y lo cual nosotros ofrecemos calidad, ya que tenemos el respaldo de la tecnología suiza, el control de calidad específicamente, y así de llegarle sin ninguna clase de problema ni dificultad al agricultor. Perfecto. Darwin, la recomendación para todos sus amigos que lleguen hasta SAAR, la dirección de la casa, el número de teléfono, para que puedan también compartir de toda la tecnología suiza que SAAR tiene para todos ellos. Listo. Bueno, con todo corazón le decimos que SAAR los espera con las puertas abiertas. Tenemos sucursales acá en Cuatro Cañadas, en Chané, y como siempre la casa matriz está en el kilómetro 11, avenida Banzer, al lado del cementerio de las Misiones. Con gusto los esperamos, y bueno, bienvenidos a SAAR, y los invitamos. Los beneficios de la biotecnología agrícola. Los cultivos genéticamente modificados han sido sembrados en 30 países en el mundo desde hace más de 18 años, y son consumidos en más de 60 naciones. Durante todos esos años, han sido estrictamente evaluados y se han podido comprobar sus múltiples ventajas. Los agricultores son los primeros en beneficiarse con esta tecnología. 18 millones de productores agrícolas de tantos países no pueden estar equivocados al decidir sembrar más de 175 millones de hectáreas con diferentes cultivos transgénicos. Si esta tecnología no fuera rentable, simplemente no la seguirían sembrando. Los cultivos genéticamente modificados han contribuido a combatir las condiciones de pobreza en al menos 20 países en desarrollo, como la India, China, Pakistán, Honduras y Filipinas. Más de 50 millones de personas en el mundo, entre ellos pequeños y medianos agricultores, además de sus familias, han resultado beneficiados gracias a estas innovaciones. Las ganancias mundiales acumuladas derivadas de estos cultivos ascendieron a más de 117 mil millones de dólares, de los cuales el 50% fue a dar a los bolsillos de los agricultores de países en desarrollo. La gente que realmente se preocupa por el cuidado del medio ambiente promueve la siembra de semillas transgénicas. ¿Por qué? Porque han hecho más productivas las tierras cultivables disponibles, al disminuir pérdidas por ataque de plagas y malezas, lo cual evitó la tala de 123 millones de hectáreas de cepas y bosques, que hubieran sido destinadas a la agricultura para producir los 373 millones de toneladas adicionales de alimentos que se obtuvieron gracias a los organismos genéticamente modificados. Los productores que no usan semillas genéticamente modificadas, protegidas contra ataque de plagas, necesitan hacer aplicaciones adicionales de insecticidas, lo cual tiene un mayor impacto ambiental. Por otra parte, los cultivos tolerantes a herbicidas facilitan el control de malezas y contribuyen a la conservación de los suelos. Haciendo una aplicación adecuada de herbicidas, se reducen las malezas, manteniendo productivo y sano al cultivo. Esto permite adoptar la agricultura de conservación y disminuir la labranza de la tierra, mejorando su textura, protegiendo la fauna benéfica, la humedad del suelo y permitiendo el ahorro de agua. La siembra de semillas tolerantes a herbicidas disminuye el uso de maquinaria y, por lo tanto, de combustibles. En consecuencia, se emite menos dióxido de carbono a la atmósfera, contribuyendo activamente a mitigar el cambio climático. El impacto de la actividad agrícola en el medio ambiente ha disminuido en 18.7% gracias a la biotecnología agrícola y ha significado una reducción importante de emisiones de gases de efecto invernadero, lo equivalente a sacar de circulación casi 12 millones de automóviles. Recientemente, se han desarrollado nuevos cultivos transgénicos que están siendo evaluados en algunos países. Algunas de estas tecnologías contienen mejor aprovechamiento del agua, tolerancia a temperaturas extremas, aprovechamiento eficiente de nitrógeno y fósforo, cultivos con mayor cantidad de vitamina A, como el arroz dorado. Los consumidores también son beneficiados con los cultivos genéticamente modificados. En primer lugar, podemos consumirlos tranquilamente, ya que todos los transgénicos que hay en el mercado han sido evaluados y aprobados previamente por autoridades sanitarias de los países que los consumen. Estos análisis están avalados por entidades como la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y la Organización Mundial de la Salud, quienes garantizan que estos alimentos son tan seguros y sanos como los convencionales del mismo tipo. En pocos años podremos tener acceso a otros alimentos genéticamente modificados, como cereales con más vitaminas y proteínas de mejor calidad, semillas con contenido de aceites más saludables, mayor contenido de antioxidantes, azúcares poco calóricos e incluso factores anticancerígenos. Existen cultivos transgénicos que previenen daños que insectos, hongos y virus causan a la salud de los cultivos y evitan efectos posteriores, como la presencia de micotoxinas altamente cancerígenas. Además, conservan mejor algunas características como tamaño, color y textura de los productos, que son atractivas para los consumidores. Así como ha sucedido en otros países, donde han contribuido a reducir la brecha, demanda-producción y a disponer de más alimentos y mayores ganancias por cosechas de granos, forraje y fibra de mejor calidad. Si pudiéramos sembrar más soya y maíz transgénicos, se incrementarían las cosechas regionales y dejaríamos de destinar tantos recursos financieros para adquirir productos del extranjero, disminuyendo nuestra dependencia de las importaciones. De acuerdo con las políticas nacionales en el desarrollo integral, agricultura, ciencia, tecnología e innovación. Último corte, no se mueva, vamos a continuar con más información desde la Expo Soya, todo lo que fue esa gran muestra ferial, vuelvo a repetir, organizada por ANAPO. Ya volvemos con más de Santa Cruz Agropecuario. Datos del tiempo en Valle Grande. Ya volvemos con Santa Cruz Agropecuario. Atlántica Agrícola, referente en el desarrollo e investigación de nuevos productos para la agricultura en un amplio espectro de cultivos. En los últimos 10 años, Atlántica Agrícola ha continuado su expansión de forma global, teniendo actualmente una presencia en más de 60 países distribuidos a lo largo y ancho del globo. Toda la tecnología de Atlántica a disposición de los productores bolivianos. Contamos con productos de calidad desde el tratamiento de semillas hasta la cosecha, además de una red de distribuidores y técnicos que aportan experiencias y conocimientos. En Bolivia, Atlántica Agrícola es Greenfield. Biogénesis Vagó presenta FLOG. FLOG, doramectina con MAPS, un sistema de liberación para un efecto antiparasitario inmediato y duradero, desarrollado para el control de parásitos internos, boros, gusaneras y con un alto poder de volteo contra garrapata. Su roteo estará limpio y ganando kilos con la más alta tecnología a su servicio. Biogénesis Vagó la evolución de la salud animal. Con nuestro trabajo diario apoyamos los cultivos impulsamos productivas cosechas Somos ejemplo de progreso y dedicación Por muchos años así fuimos Y ahora hemos evolucionado con nueva imagen nuevo eslogan innovando como siempre con mayor tecnología Porque cada día llegamos más lejos al servicio de los agricultores Mega Agro tecnología para grandes resultados El futuro de los fungicidas para soya comenzó ahora Cripton Una protección excelente y una optimización de la producción de sus campos de soya Si es Bayer es bueno Somos veterinarios Somos colegas y somos amigos Hace años hemos formado un grupo de apoyo a los veterinarios y zootecnistas del departamento Gracias al trabajo de varias gestiones conseguimos estos pilares Actualización profesional Descuento del 10 al 30% en cursos de posgrado que imparte la Universidad Gabriel René Moreno en diferentes facultades de nuestro interés Otorgación de media beca y maestrías y becas completas FUNCIPRO Bolsa de trabajo Defensa laboral Actividades sociales y deportivas En cumplimiento con la ley 1763 es necesario que todos los colegas se acerquen a su colegio y estén al día en su cuota para trabajar de forma legal No vengas por obligación Acércate a tu colegio y beneficiate con todos los servicios que Combat Cruz tiene para ti Tu presencia engrandece en nuestro colegio Combat Cruz Colegio Médico Veterinario de Santa Cruz Agro Bolivia Empresa dedicada a la representación importación y distribución de insumos agrícolas Con amplia experiencia en el mercado Personal capacitado y conocedor del manejo de la agricultura Agro Bolivia 15 años al servicio del productor brindándole soluciones y comprometidos con el medio ambiente y la responsabilidad social Programa Soya Proyecto de educación Agro Sollín Limpieza las lomas de arena Copa Agro Bolivia Porque crecemos junto a ustedes Ahora estrenamos una nueva casa Agro Bolivia Recomendación segura Proyecto de educación De la responsabilidad de la economía Proyecto de educación Proyecto de educación Proyecto de educación Continuamos con Santa Cruz Agropecuario Hemos finalizado 60 minutos de información netamente agroproductiva pero no puedo despedirme sin antes desear muchas felicidades muchas bendiciones para todos los papás de nuestra amada Bolivia muchas gracias por ser padres responsables por asumir esa paternidad con responsabilidad y brindar el sustento a sus hijos también llenarlos de valores e inculcarles lo principal el amor fraternal y el amor paternal abracen hoy a sus papás todos los que tienen la dicha de tenerlos cerca y denles una llamada por teléfono y a los que tenemos a nuestros papás y a nuestros abuelitos en el cielo la bendición y bueno esta noche estaremos en misa para rezar por ellos y agradecerles desde lo más profundo de nuestro corazón todo lo que hicieron por nosotros aquí en la tierra un fuerte abrazo a todos los papás de Santa Cruz Agropecuario también a cada uno de ellos gracias por brindarnos su tiempo y también por trabajar por sus familias con esto nos despedimos brindándoles un homenaje un video especial que hemos preparado para todos los papás ¡Permiso! 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 Santa Cruz Agropecuario fue auspiciado por Megagro, tecnología para grandes resultados Bayer CropSize, si es Bayer es bueno AgroTrac, repuestos para máquinas agrícolas CEMAPRO, protege su inversión AgroBolivia, recomendación segura Greenfield, agricultura natural CEMEXA, uniendo fortalezas Banco Los Andes Procredit Plaksburg Y Biogénesis Vagó, la evolución de la salud animal Santa Cruz Santa Cruz Agropecuario Todos anhelamos un país mucho mejor Santa Cruz Santa Cruz Santa Cruz Gracias por ver el video.